Hola aquí muchachos, bienvenidas al canal, voy a estar utilizando este primer para sombras y también voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glacier y voy a estar comenzando con este color como sombra de profundidad y van a estar utilizando una brocha plana sintética, esta de aquí es la de Docolor, código de descuento Eskimochi para cualquier producto de la tienda Docolor y aquí abajito también está el link de la paleta de Beauty Glacier y también del primer para sombras luego estoy colocando esa sombrita de ahí, va a ser como sombra de transición así que coloquen poco y difuminen muy bien como pueden darse cuenta este primer de O2O para sombras está súper bueno porque ayuda muchísimo a difuminar bonito las sombras la verdad aquí muchachos, les juro tienen que probarlo porque de verdad saben que antes utilizaba correctores pero esto de aquí es mucho más fácil, luego voy a estar tomando esta sombra de aquí que es media rojiza entre morada y una combinación así y voy a estar utilizándolo como profundidad mezclándolo otra vez en la parte de abajito de la cuenca así que ahí tómense su tiempo para difuminar pero como pueden ver ahí también se ha difuminado súper rápido como pueden darse cuenta en el video, está súper buena la verdad y luego van a poner un poquitito en la parte del final ahora sí viene la parte del corrector, ahí sí agárrense cualquier corrector líquido que tenga o que sea una base y van a hacer el corte con una brocha plana y sintética luego van a agarrar la misma brocha y van a quitar todo el exceso y tiene que quedar así como ven nada de corrector por aquí, solamente bien sequito todo para que así apliquen la siguiente sombra ahí voy a estar tomando otra vez ese color, el mismo del de profundidad y lo voy a poner al final solamente un poquito como pueden darse cuenta, casi al final de las pestañas ahí solamente un poquitín y luego voy a estar utilizando esta sombra que es mate pero yo creo que crema y lo voy a estar colocando al comienzo de mi ojo con una brocha plana sintética solamente un poquito al comienzo y luego esta paleta la verdad que me sorprendió también Kimuchitas, este dorado ay me enamoré miren, miren como pigmenta y de eso que no le eché nada, ningún, solamente es la sombra y miren, pareciera que hasta le echaste un poco de ese spray fijador pero nada, nada que ver, no eché nada y miren como pigmenta la verdad es que no pensé que me iba a sorprender tanto esta sombra pero me quedé como que ¡ah! bueno, ahí voy a pasar a hacer mi delineado este, estoy utilizando un delineador japonés que es de la marca Cezane bueno Kimuchitas, voy a utilizar las Kimo Lashes Nishio son las nuevas pestañas, así que están súper bonitas la verdad, estoy probándolas ya dentro de poco van a estar todas las pestañas en la página para que puedan comprar pero como pueden darse cuenta, aquí ya están también perronas me ha encantado la verdad bueno Kimuchitas, como ven ahí voy a utilizar la base de Marie K pero antes de eso no olviden hidratar su rostro y también después poner un corrector si tienen muchas ojeras un corrector anaranjado o rojo para camuflar las ojeras y de ahí recién poner la base ahí lo difuminan muy bien todo y luego voy a estar utilizando esta paleta de correctores que me encanta la verdad de la marca Botsuo y acá abajito también en la cajita de información va a estar todo así que luego lo voy a difuminar muy bien me gustó muchísimo el acabado de estos correctores les juro que está súper bonito aparte de todo que están muy económicos y si valen la pena mucho me ha encantado a mí ahora voy a estar sellando el corrector y la base con el polvo de RC Macro que se llama y con la esponja de microfibras que me encanta el acabado que deja esa esponja al momento de sellar con polvo esta sombra rojiza estaré utilizando para la parte inferior de mi ojo difuminándolo bien con una brocha pequeña no se olviden para que no se les riegue mucho la sombra y no se olviden sacudir y de ahí voy a estar tomando esta la sombra más oscura de la paleta y voy a estar colocándolo al final como ven esto es opcional si quieren lo hacen yo lo hago porque no tengo pestañas y para que si no se note mucho la falta de pestañas luego voy a estar utilizando este colorcito también me sorprendió mucho y lo voy a estar colocando de esa forma en el lagrimal luego puse esta máscara de pupa y como ven me quedó súper bonita las pestañas de abajo las cuatro que tengo voy a hacer el contorno con la paleta de BH Cosméticos a toquecitos y luego difuminen bien voy a iluminar mi rostro con la paleta de Anastasia ese colorcito del medio que siempre utilizo ahí van a poner iluminador encima de sus pómulos en la nariz y encima de sus labios y listo ahí voy a estar utilizando el labial de la colección de Lansi de labiales aquí abajito en la cajita de información también les estaré dejando el link de los labiales de la marca de Lansi y bueno que muchitas espero les haya gustado este maquillaje para navidad o también lo puedo utilizar para año nuevo como ustedes deseen igual está bien pero queda súper bonito les mando muchas bendiciones gracias por ver hasta este punto este video y nos vemos hasta un próximo video besitos chao chao chau chao chao